¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero aclarar lo que pasó anoche. Anoche, no sé a qué hora por ahí, creo que fue a las 8, 8 y media creo. Me vi en un surtidor, me chocan, me choca un pincanto rojo. Me bajo para poder hablar con el tipo, el tipo agarra a su señora y me firma. Y entro para quitarle el celular porque me está firmando. Y ahí en ese momento empezamos a forcejear, los dos, ahí adentro. Y me quitan la cadena, me tiraron la cadena, me quitaron la pulsera, me robaron y me denunciaron otra vez. Yo no entiendo en qué país estamos, en qué país. Y que estaba borracho, nada que ver, nada que ver, es mentira. ¿Dónde está la prueba del narcotráfico? Que estoy borracho. Me borr... Me... 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 Gracias.